Ricardo Martín, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en la galería después de obtener ese reconocimiento Juan Mayor a nivel estatal además y de las confederaciones de teatro. Bueno, me siento muy viejo. A ver, un galardón de este tipo a una trayectoria, pues significa que eres mayor ya. Entonces, es un galardón a una trayectoria, no es por... Y además pasa una cosa, un galardón a un director de teatro es un poco para todo el mundo porque si yo he dirigido teatro es porque ha habido muchísima gente, cientos, miles creo, que han hecho teatro por tanto el premio también es para ellos, evidentemente. Hace un tiempo recibía de la mano de Isabel Cela, de la ministra de Educación, la cruz a la orden civil Alfonso X el Sabio por tu dilatada labor en la cultura clásica y en la educación. Así que, bueno, lo que venías a decir, ¿no? Muchos reconocimientos individuales y colectivos que llevas a tus espaldas. Son más colectivos, aunque me los han dado a mí, son más colectivos. Evidentemente ahí en la cruz de Alfonso X el Sabio, quien está premiado es el Grupo Sardiña y en el Grupo Sardiña participaron en torno a las 600 personas, 600 alumnos a lo largo de los 30 años de existencia. Entonces es un poco el reconocimiento a, no a mí, pues bueno, pues soy un poco el cabeza visible, pero sí a todo un colectivo, a todo un movimiento teatral. Un movimiento y un alumnado en el que dejó mucho pozo. Y vamos a ir en nada a esto, a la trayectoria del Grupo Sardiña y todo ese pozo que dejó en la ciudad de Acoruña, pero antes quería saber, pues ¿cuándo despertó el amor por el teatro en Ricardo Martín? Vamos a ver el amor por el teatro. Yo de adolescente hice teatro, teatro escolar. A los 13 años ya debuté en escena. Y después hice, bueno, hice la carrera de clásicas e hice la tesina sobre Plauto. Entonces me quedó un poco en aquellos momentos, cuando estaba en Salamanca, un poco la duda de si se podrían representar a fecha de hoy, en estos momentos, las obras de Plauto escritas hace dos mil y pico años. Y bueno, pues todo empezó de la forma más simple. Mis alumnos de COU de aquel año, del año creo 81-82, tenían de temario la literatura latina y dentro de la literatura latina, el teatro latino. Y les dije, ¿por qué no la leemos? En vez de que la leáis, la leemos aquí en grupo. Y alguien dijo, ¿y por qué no la representamos? Y ahí empezó todo. ¿Y qué tiene el teatro clásico? A ver, el teatro clásico es una de las señas de identidad de la cultura occidental. El teatro, como tal, lo inventaron los griegos. Y somos grecolatinos. Somos hijos herederos de una cultura ancestral milenaria que es la cultura griega. Pasó por el mundo romano, evidentemente, pero el pozo cultural se lo debemos a los griegos. Y los griegos consideraron que el teatro era uno de los medios de comunicación de masas más importantes. De hecho, fue importantísimo en el siglo V, en la época del clasicismo griego. El teatro fue importantísimo. Pensemos un poco, por ejemplo, a fecha de hoy. Los teatros griegos y romanos están vigentes todavía. Pero pensemos que un teatro, en aquella época, Epidauro, por ejemplo, tenía una cabida superior a la población. Entonces uno se pregunta qué pasa. ¿Cuando había teatro iban mujeres, niños, perros y gatos para llenarlo? No. Era un acontecimiento comarcal. Había feria, venía gente de todos los pueblos y la gente venía a verse, a reunirse y a ver teatro. Por eso el teatro fue un medio de comunicación de masas importantísimo y sigue siéndolo. Yo sigo siendo defensor del teatro en general. Ahora estoy con teatro de mayores. Pero tanto para los adolescentes como para la gente mayor, el teatro es muy importante. Aporta muchísimos valores en muchísimos niveles que, bueno, ahora a lo mejor no es momento de desplayarlos. Pero sigo pensando en las bondades del teatro, tanto escolar como teatro de mayores. Y qué bonito descubrirlas a los demás. Usted recuerda cuando las descubrió para con usted, pero también hacer despertar a un sinfín de alumnos y alumnas al teatro clásico y sus bondades. A ver, es que dentro de esas bondades, por ejemplo, una de ellas es despertar vocaciones. Muchos, actualmente en España, no solamente por aquí, pero sobre todo en Galicia, muchos de los actores profesionales arrancan del teatro escolar. Y el teatro escolar, el teatro grecolatino, fue un movimiento que apareció en los años 80 en Segóbriga. Y bueno, estuvo declarado como el mayor movimiento juvenil por la Unesco. Hubo momentos en los que en aquellos tiempos en España teníamos en torno a los 80, en toda España, claro, en torno a los 80.000 espectadores anuales. Muchos, muchos espectadores anualmente y además declarado por la Unesco. Y ese es un movimiento que sigue funcionando. En Coruña, por ejemplo, a principios de los años del siglo XXI, también es verdad que gracias al certamen Candilejas Don Bosco, en Coruña es una de las ciudades donde más teatro en general de España. Aquí llegó un momento en que prácticamente todos los colegios, desde Benjamines hasta Juveniles, en todos los colegios e institutos había un grupo de teatro. En el certamen Don Bosco llegamos a tener más de 100 grupos de teatro anuales que se presentaban. Entonces, bueno, pues, a ver, es un movimiento teatral importantísimo y bueno, pues, si he aportado un granito de arena, pues, pues bien. No solo fue un granito de arena, de hecho, el grupo Sardiña murió de éxito. Vamos a hablar un poco de esa trayectoria, desde ese nacimiento en el que un día un alumno, una alumna dice, ¿y por qué no lo representamos? ¿Hasta su final? Vamos a ver, el final de Sardiña vino obligado porque yo era profesor, yo salía con menores de edad, pero evidentemente con el apoyo de la Junta de Galicia, con la cobertura legal y civil de la Junta de Galicia, que eso desapareció en el momento que yo dejé de ser profesor. Entonces, el grupo de Sardiña, el día que yo me jubilé, automáticamente desapareció, pero no porque no hubiera podido seguir, pero de todas formas, todo este tipo de cosas son un poco proyectos unipersonales. Entonces, si la persona que lo dirige lo deja, pues muere, en muchos aspectos. De hecho, el grupo Sardiña siguió un año más y desapareció porque, claro, no es lo mismo que un profesor del centro que entra, que sale, que tiene control de las llaves, que tiene control de la alarma, etc., etc., eso desaparece. Entonces, el grupo Sardiña, pues fue un momento determinado en la historia de Coruña, en la historia del teatro, y lo mismo que nació, desapareció. Muchos alumnos y alumnas del Instituto de Elviña, del Instituto de Sardiñera, que les recuerdan a Ricardo y a Beatriz, su mujer, con especial cariño. ¿Y ustedes recuerdan alguna representación con cariño de decir, madre mía, es que hicimos esto? Vamos a ver todas las representaciones con Sardiña, creo que fueron seiscientas y pico representaciones. Evidentemente, las más emotivas son las que hacíamos en los teatros romanos, en Mérida, en Segóbriga, en Itálica, en Sagunto. Es decir, representar para dos mil alumnos en un momento determinado, pues imagínate la empatía, la alegría, la sorpresa que se llevaban los alumnos, el verse estrellas. Y de hecho, en muchas ocasiones eran estrellas. Y la vocación teatral, la vocación artística de actores como Mejuto, como Pablo Sal, como Lucía Regueiro, como toda esta gente que luego han ido al mundo del cine, vino del teatro. ¿Alumnos ilustres? Alumnos ilustres. Todos los alumnos fueron ilustres. Unos, pues lo mismo que ahora los hay médicos o ingenieros o magistrados, pues los hay actores también. O sea, que derivaron a muchísimas profesiones y bien. Porque sirve para mucho esa vocación y ese apartado que se dedica en esa etapa escolar al teatro. Y sí que quiero entrar en esas bondades en esa etapa, por si hay algunos papis que desean que sus niños vayan a teatro. A ver, el teatro implica una responsabilidad de equipo. Hoy las familias no son numerosas, los hijos únicos abundan. Entonces, un niño bien educado, no hace falta que bajemos a más niveles, un niño bien educado no deja de ser un ente solitario. Y el compenetrarse con los compañeros, el comprometerse a una causa común, el esforzarse para que salga bien por el bien de todos. Eso da una madurez a un adolescente, a un niño, a un adolescente. Da una madurez muy superior a cualquier otra de las actividades. También puede ser el fútbol, digamos, pero es distinto tener que aprenderse un papel, tener que representar, tener que encarnar un personaje. Es muy distinto al fútbol. Eso da una responsabilidad, ayuda a memorizar, ayuda a hacer amistades, ayuda a muchísimas cosas. Y ahora se ha cambiado al teatro amateur, pero senior en este caso. ¿Y qué le aporta el teatro con los mayores? Ahora me dedico al teatro de los de mi edad. Es distinto, se buscan otros objetivos. La gente mayor, en muchísimos casos, es una gente solitaria. Les viene muy bien compartir tardes, haciendo actividades de todo tipo. Una de ellas, el teatro, porque el teatro además les ayuda a mantener la memoria. Cuando somos mayores vamos perdiendo la memoria, vamos perdiendo la capacidad de convivencia, vamos perdiendo la capacidad de amistades. El teatro, el meterte una tarde y ensayar y representar un papel y encarnar un papel, lo mismo que los adolescentes, ayuda también, digamos, a hacer la vejez más alegre, más viva y mejor vejez, evidentemente. El teatro en etapa escolar le ha dado muchas alegrías y en esta otra etapa también. También, sí, por supuesto. Son alegrías distintas, pero también las representaciones a veces no salen tan perfectas, no hay tanta exigencia, evidentemente. Pero es una alegría ver que gente de ochenta y pico años, setenta y muchos años, se suben al escenario con toda la ilusión y toda la alegría y dan todo lo que tienen. Eso también compensa. En ocasiones cumplen su sueño vital, incluso. Sí, hay vocaciones tardías. Hay gente que después de jubilarse a los sesenta y cinco, setenta años, descubre que valía para actor o para actriz. Sí, no, no, y hay gente con buena capacidad de memorización. Hay otros que no, evidentemente. Pero hay gente con buena capacidad de memorización y buenas dotes de interpretación también. Sí, sí. ¿Y en lo que tiene que ver con el público? Bueno, a ver, ¿qué quieres preguntarme con eso? El público siempre agradece, siempre aplaude. Yo siempre hablo del público amigo, digamos ahora a niveles de teatro de mayores. Cuando íbamos con Sardiña por esos mundos de Dios, ya no era lo mismo. Evidentemente no es lo mismo hacer teatro en abierto para dos mil personas, adolescentes, todos ellos, que meterse en un teatro con gente mayor. Yo estoy muy agradecido al público. Sin público no hay teatro tampoco. El teatro es espectáculo. Por mucho que se practique, por mucho que ensayen, por muchas horas que dediquen a ensayar, el actor y la actriz necesitan también el calor y el aplauso del público. Por tanto, el público es importantísimo, es parte integrante del teatro. Lo decía, para que seamos conscientes y preguntarle si hay público, porque es decir, todos nos vamos a las grandes obras de teatro que se representan en los grandes teatros por los grandísimos profesionales que nos visitan, por ejemplo, en Acoruña, pero que hay que hacerle casiño también al teatro aficionado. Sí, evidentemente. Y considero que es un despertar de vocaciones teatrales. La gente va a ver los grandes espectáculos que vienen, o a los grandes profesionales, porque previamente ha pasado por el teatro escolar, por el teatro aficionado, por el teatro amateur, que se dice ahora el teatro amador en gallego. Es decir, sí, sí, y la gente va, y a la gente le apetece ver teatro. No siempre tiene la misma calidad que el teatro profesional, evidentemente, pero bueno, también es digno de ver. ¿Hay alguna pieza a la que le tenga ganas últimamente? ¿Para representar? Bueno, es que he representado, a ver, me gustan, ahora estamos con una tragedia con Antígona, me encanta, he estado tres años con las Troyanas, me encanta, para mí es la mejor tragedia de Eurípides, de Sófocles, pues probablemente la mejor tragedia es Edipo Rey. Me encantan las comedias latinas, por eso las tengo adaptadas, tengo publicadas veintitantas adaptaciones teatrales. Muchas de esas adaptaciones las están representando por toda España los grupos escolares. Entonces, le tengo cariño a muchas obras, no tengo ninguna en especial. Me gustó muchísimo, por ejemplo, representar, dirigir en el Colón don Juan Tenorio en su día, pero bueno, lo mío es el teatro grecolatino, evidentemente. ¿Y cómo es ese, o sea, ahora se ha jubilado, pero cómo es su día a día? Porque yo sé que no para de ensayar, de trabajar, ¿dónde ensaya el grupo que dirige usted? Sí, ensayamos en la Casa de Castilla-La Mancha, digamos el NIF, la cobertura legal, es la Casa de Castilla-La Mancha, pero bueno, también me dedico a traducir, a adaptar, ahora mismo estoy traduciendo para una editorial extremeña. Me dedico, por ejemplo, coordino la Semana de Hogueras de Teatro de Hogueras de San Juan, estoy de jurado en el certamen de la Diputación. Bueno, me paso la vida en el mundo del teatro, sí. Es lo que le gusta y lo que le ha dado vida también a usted. Sí, sí, me encantó siempre y me sigue gustando, me sigue gustando. Bueno, recordamos que ese festival de teatro continúa durante todo el mes de junio en el IES Rosalía Mera, participan los mayores, participan los jóvenes, es teatro aficionado al fin y al cabo. Es teatro aficionado y desde Benjamín hasta Senior, entonces en todas las categorías participan. Y yo animo a que la gente siga participando, siga participando en teatro, luego es que se presenten a certámenes o no, pero participando en teatro. Se puede ver toda la programación en la web del IES Rosalía Mera, nosotros tenemos que ir terminando, pero como le decía, si hay alguna pieza a la que le tuviera ganas. Y nosotros siempre terminamos con cuatro preguntitas rápidas, la primera tiene que ser obra favorita. Pues dentro del mundo greco-latino, en tragedias, las troyanas. Y dentro del mundo latino, en comedia, Miles gloriosos, por ejemplo. Y ahora nos vamos a nuestros clásicos en la galería y lo primero que preguntamos es lugar favorito de Acoruña, nos ha traído al Boulevard de El Viña. Es que es el mejor sitio, hay árboles durante todo el año, es una zona llana, tenemos las estaciones cerca, los supermercados cerca, la salida a la ciudad al lado, es el mejor sitio para vivir. Es el centro, nos deja venir a por castañas, aunque no seamos de este bar. Es que aquí hay miles de castañas, miles de castañas todos los años. Aquí la gente come mucha castaña, es una forma de ahorrar, como otra cualquiera. Bueno, la verdad es que se está muy bien, un boulevard de lo más agradable. Ahora que estamos viendo la reconstrucción de otros y que San Andrés se quiere reconvertir en uno de ellos, bueno, pues aquí lo hay desde siempre, ¿no? Sí, sí, un lugar muy tranquilo, muy habitable, creo que es el mejor, el aire el mejor, el más sano que hay de todo Coruña. Y bien, yo vivo aquí desde hace 40 años y estoy encantado de vivir aquí. ¿Un libro favorito? Un libro favorito, El Quijote. Bien, vamos a ver una película. Entre muchos, Ben Hur. Todo clásicos, ¿eh? Clásicazos. Bueno, pues a ver la canción. Uh, canciones ya, ya melón, un millón de amigos. Uh, también otro clásico. Un millón de amigos. Es una canción que en un momento determinado de mi vida la escuché y me gustó. Pero bueno, hay, sí, un millón de amigos. Pues un millón de amigos ha hecho usted, gracias al Teatro por España Adelante, por el mundo y por Coruña, desde luego. Y alumnos y alumnas que le escucharán con todo el cariño. Ricardo Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros en la galería. Gracias a vosotros. Muchas gracias.